Saludos visitantes de Chaleweb.com Soy Daniel Reyes y en esta ocasión Les doy la más cordial de las Bienvenidas a esto que es el show De Chaleweb Hoy que es un día 14 de enero del año 2023 son como las 3, 4 de la mañana Y hoy les estoy grabando este video Anteriormente acabo de grabar un video Donde hice el unboxing Y me salió Una botella de mezcal Y una caja de chapulines Si no han visto el video Por ahí busquenlo en mi canal de Chusquería En mi canal de El show de Chaleweb O en mi canal de Chaleweb.com O simplemente en Chaleweb.com Ahí va a estar Ahí está mi mezcal Entonces el día de hoy Como ya pudieron ver La miniatura El título La descripción Se trata nada más y nada menos Que de Abriendo mi botella De mezcal Se llama mezcal Armonía Hipster Se llama Armonía Hipster Y pues ahorita La vamos a dar Este por aquí Trae como una tapa Bien rara Aquí está mi cuchillo Mágico Con cuidadito Con cuidadito Ah si se ve bien Finolis Ah si se ve que Si está bien chido Ay perro Hasta traía No la supe abrir Pero aquí traía como el Pero bueno Ya la abrí Trae una especie Como de Como de Es como goma Se siente rara La textura A ver Ah perro Es como un corcho Pero negro Hipster Todos hipster Hola Ah perro Trae el Ognitrit Huele como a No me lo van a creer Pero huele como a vinagre A ver Vamos a ver Es que este Este es de otro Magui Tengo entendido Que este no es De Magui De Oaxaca No es Magui De Espadín Este no es Magui Espadín Este es Magui De De por allá De por Guerrero De por el Michoacán Hay una descripción Ahí les voy a poner De donde es Porque Trae unas letras Pero están muy pequeñas Igual no No alcanzo a leer Pero ahorita vamos a ver Lo importante es que Este bueno o no Para recomendárselo A la comanchada O no Una copita Servimos un poquito Se escucha Sabroso Se ve transparente Completamente Huele como a vinagre En serio Tiene un olor Medio raro No huele Al mezcal Que estoy acostumbrado A beber Que es el de Espadín Pero aquí les vamos Saluta Huele raro Si efectivamente Está ácido No está dulcecito Tiene un sabor Que tienen que probarlo Característico Particular Singular Me da así como un Un acento Así como Tipo vinagre Pero no No es vinagre Es como una acidez De alcohol Si está bien De alcohol Si está bien No está fuerte Está ligero Trae sus sabores Está muy bien Balanceado Si Tiene su Su sabor Característico Está muy bueno Está un poquito Así como Que da un toque De De acidez Pero si está Bastante bien No raspa No sé Cuántos grados Tenga Es que les digo Que tiene las letras Pero muy Muy pequeñas Y luego las tiene Como en colores Así de Plateado Y Y no sé Qué rollo Pero Ahí en la descripción Les voy a dejar Los datos Químicos De este producto Está bueno Nada más Por ese saborcito Que Está un poquito Le siento Yo No sé Algo como ácido Como vinagrito El olor igual Es así como A vinagre Pero cuando lo pruebas Si sabe a maguey Qué raro Qué raro Mezcales Allá en Michoacán In Guerrero Ese sí Va a saber bueno Con la sal Con la sal De gusano De maguey Que tengo por ahí Que ahorita No la tengo Disponible Pero al rato Me la traigo Al rato Me la traigo Voy a hacer Otro video Donde voy a estar Acompañando Este mezcal Con mi Champulines Y la sal De gusano De maguey Vamos a seguir Degustando Y haciendo más videos Está bueno Está bueno Si está chido No tiene un sabor Tan complejo Tan intenso Está ligero En lo alcohólico También No te queda así El 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 Con alcohol No Sino que está Está muy ligero Liviano Y su sabor Es sencillo No es complejo No le encuentro El sabor Ahumado Saluda No le encuentro El sabor Ahumado Pero quizás Lo tenga ahí Leve Tenue El olor Si me quedo A deber En el olor En el olor Si está Igual así es Ustedes Déjenme ahí En los comentarios ¿Qué opinan acerca de este Tequila Que es Michoacano Guerrerense Saluda Pues ahí Pues ahí está Yo voy a seguir Este Disfrutando Este mezcal Armonía Hipster Está bueno Está bueno Está chido Está ligerito Y mis Y mis gusanos Mis chapulines Y mi sal de gusano De maguey Pues ahí quedó el video Abriendo la botella De mezcal Se llama Armonía Armonía Hipster Si me gustó Si la recomiendo Si la volvería a comprar Está bueno Pero si No, no, no Nada que ver con Otros mezcales Del Mil Diablos O el 400 Conejos O el O el Barabú ¿Cómo se llamaba el otro? En fin Aquí voy a seguir trayendo Más videos De De botellas Licores Y cosas así Raras ¿No? Me despido No sin antes Invitarlos A que por favor Se suscriban A mi canal De YouTube Por ahí Por allá Hay un rectángulo Rojo Que dice Suscribirse Píquenle ahí Para que aparezca La palabra Suscrito Activen la campanita De notificaciones Para que YouTube Les avise Cada vez que yo Subo Subo videos O hago directos Que es casi diario Está la manita Con el pulgar arriba Que dice Like Me gusta Píquenle ahí También El corazoncito De gracias Para que Apoyen Ustedes son ricos Yo no Y así yo pueda Seguir haciendo Este tipo de videos Si tienen alguna duda O sugerencia Ahí abajo Está la cajetilla De comentarios Para que ustedes Libremente se expresen Yo después paso Reviso Y les respondo Nos vemos en el siguiente video Hasta luego ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.